Si me salvaste de las... ¿Qué pasa con Valeria? Anoche cuando fuimos a tu casa. ¡Ya, ya! ¡Qué insistencia! ¡S.O.S.! ¡Meide! Inundamos la casa. No, tú inundaste la casa, que es diferente. Por culpa de este imbécil vamos a tener que romper paredes y arreglar la tubería. ¿Me puedo quedar acá? Por supuesto que sí. Y yo también me puedo quedar. No. Gracias, Alejandita, eres lo máximo. Fernandita también quería hablar contigo un ratito nomás. Es una cuestión de negocios y nos podías contratar como practicantes en tu empresa. Sí, nos, porque los dos necesitamos trabajar. Sí. Bueno, no hemos hablado de plata todavía, tranquilo. Yo soy caro y por el día es barata, así que hay un balance. Tendrías que hablar con Vasco. Con Vasco, ya damos. De la oficina. Tengo una reunión importante. ¿Podemos hablar después? Sí, claro. Tu reunión es con Vasco, te acompaño. Si no, para hablar, tengo unas ideas bravas para todo esto. ¿Puedes ir? Sí. Sí. Vamos, vamos. Vamos, sí. Mata, mi mata. Cábrate. ¿Qué pasa? ¿Y esa cara? Nada, que no pude averiguar nada con el médico. ¿Qué médico? El médico de Valeria. Lo que pasa es que Alex cree que Valeria no está esperando ningún hijo que esté inventando todo. Y eso no es todo. ¿Hay algo más? Teo y Valeria son amantes. Anoche los vi. Y se lo voy a decir a Fernando. ¿Qué? Tenemos que negarlo todo, Teo. Si no, nos vamos a quedar sin nada. ¿Y si Fernando no nos cree? Nos tiene que creer. Alejandra no tiene pruebas. Tampoco podemos permitir que las encuentre. Así que ese videíto que grabaste, lo tienes que destruir. Ella ni siquiera sabe que el video existe. Esa tipa no va a parar hasta encontrar lo que quiere. Va a buscar pruebas por todas partes. No pienso deshacerme del video. Lo tienes que hacer. ¿Estás loca? Tú no puedes decirle la verdad a Fernando. Va a matar a Valeria o a su hermano. ¿Y qué hago? A ver, me quedo callada y me convierto en su cómplice machi y no puedo. Ese no es tu problema. Además es muy grave, Alex. Claro que es grave. ¿Qué harían ustedes si descubren que la persona con la que yo me voy a casar me está engañando? ¿Qué harían? ¿No me lo dirían? ¿No? Esperaría que te des cuenta. Entonces, miremoslo de otra manera. Mira, si yo descubro que la persona con la que tú te vas a casar te engaña y tú descubres que yo jamás te lo conté, ¿me lo perdonarías, machi? No. Te mato si no lo haces. ¿Ves? Sí, pero es diferente porque tú y yo somos hermanas. En cambio, él es el hombre de tu vida. Precisamente. Por eso. No es justo. Yo lo alejé de mí para que sea feliz, no para que sufra. Alex, no te corresponde hablar, no te metas. No me corresponde, yo sé. Pero es mi deber moral. Tú mejor que nadie sabes que es muy posible que el hijo que está esperando a Valeria ni siquiera es de Fernando. Tú no quieres que se case porque quieres que se quede contigo. Y si eso fuera así, ¿cuál es el problema, machi? Yo no tengo derecho a ser feliz. ¿Estás dispuesta a renunciar a tu venganza por él? Estoy dispuesta a luchar por lo que siento. Ustedes dos saben que hace mucho tiempo que yo renuncié al amor. Hace mucho tiempo yo tenía mi corazón cerrado. Y ahora no. Quiero luchar por lo que siento. De pronto es la única oportunidad que tengo en mi vida para ser feliz. ¿Qué pasa si no te cree? ¿Qué vas a hacer? Dime, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a renunciar a él también? No lo sé, Pato. Pero no me voy a quedar callada. No puedo. No puedo quedarme viendo cómo le destruyen la vida. No, no, no te puedes ir sin pruebas. Precisamente porque sé que hay alguien que me puede ayudar. ¿Quién? Karen. ¿Tú crees que yo me acuesto contigo solo por el video? Teo, tú tienes que saber lo que yo siento por ti. Yo te amo. Te amo contra todo, contra todos, contra mí misma. Todo lo que yo hago, lo hago por nosotros. Para que podamos estar juntos. ¿Sí? Cuando yo me divorcié de Fernando, vamos a tener todo, no nos va a faltar nada. Vamos a tener tanto dinero que vamos a poder ir a donde querramos. Por fin vamos a poder estar juntos, mi amor. ¿Sí? ¿Sabes que te quiero? No es que confía en mí. ¿Sí? Teo. Karen, tenemos que hablar. Ya te dije que me dejas en paz. Por favor, Karen. Teo te está usando. Fernando, tú sabes que él y Valeria son amantes. No, eso no es cierto. Tú los viste ayer. No, lo que pasa es que ella siempre la busca. Él no te quiere. Anoche los vi en la casa de Fernando. A Teo y a Valeria. No. Eso es mentira, eso no puede ser. Tienes que creerme. Si es así. Quiero que vengas al despacho. Tienes que firmar unos documentos. Ahora no, por favor. Ya, voy después. ¿Te conviene? Es un dinero que Honorio ha dispuesto para ti. Tómalo a cuenta de lo que te debo. Y después hablamos del otro trabajito. Karen, por favor. Tenemos que ir y decírselo a Fernando. Vamos. Créeme. No, no te voy a creer nada. Lo que pasa es que tú te quieres quedar con Fernando. Pero yo no te voy a ayudar. Haz lo que se te dé la gana. ¿Y ahora qué vas a hacer? No sé, Machi. Ella era la única que podía ayudarme. No sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. ¿Y este video? Ay, Alejandra tenía razón. Voy a cobrar contigo, desgraciado. Te vas a arrepentir de todo el sentido. ¿Karen? ¿Qué pasa? Suéltame. Quítame las manos de encima. Te odio. Ella tenía razón. Te odio. Eres malo. No le digas nada. Convence a Karen. Tengo que hacerlo, Machi. Mañana se casa. No tengo tiempo. Voy a hacer lo que sea. No me importa lo que pase. Ok, perfecto. Te acompaño. No te voy a decir que no. A ti, amor. Yo pongo las manos al fuego por él. Y yo no lo voy a recibir en la hacienda después de lo que le hizo a Nena. Es un salvaje. Tú no te metas. No lo quiero acá. Su lugar está en la cárcel. ¿Mi papá? No, no lo metan a la cárcel, por favor. Nena. No, es que todo fue mi culpa. Yo rebusqué entre sus cosas para encontrar el nombre de mi mamá. Es que hay que irme con ella. Yo ya no quería hacer una carga para ustedes nunca más. Por favor, no lo metan a la cárcel. Karen. Karen, mi amor. Las cosas... Me engañaste todo este tiempo. Me viste la cara de estúpido. No, no es así. Sí, nunca me quisiste. Te burlaste de mí. Escúchame. Suéltame, no. Yo te fregaste porque le voy a decir todo a Fernando. Alejandra tenía razón. Ella me lo dijo. Me dijo que tú me estabas mintiendo. Eres un desgraciado. Tú no vas a hacer nada de eso. ¿Quién dice? No digas eso, nenita. Tú no tienes la culpa de nada. Pero tú siempre me dices que yo soy una carga. Es que yo tengo la culpa de muchas cosas. Debí cuidarte más de ese desgraciado. Pero él no es un desgraciado. Se lo juro que él no me ha hecho nada malo. Por favor, señor Honorio. Yo tengo la culpa. Él no ha hecho nada. Es que, no sé. Por favor, déjelo libre. No lo deje ahí. No quiero quedarme sin papá. Ya, ya. Ya, está bien, está bien. Está bien. Ya voy a hacer todo lo posible para que lo alivie. Gracias, 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 gracias. 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 Ya. Está bien. Dile a Juan Pedro que... que haga lo que tú quieras. Gracias. Yo estuve con Valeria. Pero antes de que estuviera con Fernando. Pero eso fue a escondidas. ¿Por qué? Porque yo era un impresentable. Ferencita. Estaba mal. Muy mal. Estaba metido en drogas. ¿Tú? Me internaron. A todo el mundo le dijeron que me había ido de viaje. Ella trató de esperarme, pero conoció a Fernando. Y se enamoró de él. Cuando salía fue demasiado tarde. Estaban juntos. ¿Y la quieres? No. No. Ya no. ¿Y entonces por qué guardaste el video? Porque estuve enamorado de ella durante mucho tiempo. Hasta que me di cuenta que a la que quería era a ti. ¿En serio? Pensita. Estaba borrando el video. ¿Tú de verdad piensas que yo... ...quiero algo con ella? Mañana se va a casar con mi hermano. Yo te quiero a ti. A ti. A ti. A ti. Perdóname. Está bien. Está bien. Está bien. Por favor. No le hagas caso a Alejandra. Ella es una mala persona, ¿entiendes? Quiere que todo el mundo se intervice. Quiere que todo el mundo se intervice. Katie Puma es asustador del mundo, ¿no? Sí.